La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Ejército Nacional, en el marco de la política el que la hace la paga, continúa realizando operativos para contrarrestar el contrabando de combustible en el Departamento del Cesar. En despliegue el Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos, en desarrollo de operativos conjuntos realizados por efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera, y personal del Ejército Nacional, mediante labores de investigación e información suministradas por Fuente Humana, en la vía que del municipio de Ayupar conduce al municipio de La Paz, fueron hallados en un parque aeropúblico más de 2.000 galones de combustible tipo ACPM, avaluado en más de 12 millones de pesos. Una vez realizado el peritaje por parte del técnico de hidrocarburos, fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para la definición de su situación jurídica.